Somos la primera Business Radio Station de alcance global que te ofrece contenidos especializados Noticias y oportunidades de productos y servicios, donde quieras y cuando quieras Desde esta hora, Coloraturas, un programa exclusivo de WTCradio.net Y ahora con ustedes, Judith Rodríguez Hola, bienvenidos, feliz año 2023 Esta es la primera Coloratura de este 2023 Estamos aquí transmitiendo desde World Trade Center Radio Music and Business Una emisora que cuenta con la dirección del licenciado Francisco Briseño Y en los controles, Carlos Pacheco En la producción de este espacio y en la locución, Judith Rodríguez, certificado de locución 59.076 Sean ustedes bienvenidos a un nuevo año de colores, de música y de caminar y transitar de la mano de los mejores compositores por los caminos de Latinoamérica Hoy comenzaremos hablando de los propósitos de año nuevo Eso es una costumbre nuestra, no intentar pensar que el 31 de diciembre, así como si fuéramos una empresa, cierra un ciclo y comienza un nuevo proceso, así como se hace con los balances, los estados de ganancias y pérdidas Así nosotros hacemos una evaluación muy íntima, muy interna de lo ocurrido en el año anterior Y contamos con la esperanza de que en el año siguiente podemos avanzar y podemos corregir las deficiencias que pudimos haber encontrado O enfrentarnos con nuestros mejores propósitos de vida De eso estaremos hablando en la coloratura de hoy Este propósito por lo general viene como consecuencia de una profunda reflexión Una reflexión que pasa por la evaluación de lo que queremos hacer, de lo que entendemos que son nuestros sueños, de lo que entendemos que son nuestros dones, de lo que creemos es nuestro propósito en este plano terrenal, en esta vida Y eso por supuesto viene como consecuencia de un proceso de reflexión interna, de una reunión con nosotros mismos Que por lo general requiere de la soledad, que por lo general requiere del silencio para poder escucharnos Y que por supuesto lleva un propósito de sinceridad extrema, un compromiso con decirnos la verdad, un compromiso con replantearnos lo que queremos hacer A veces lo hacemos el 21 de diciembre, la fulana noche del espíritu de la navidad Donde invitamos entonces a que se haga la lista de los mejores deseos, de los propósitos del año siguiente Algunas personas acostumbran hacerlo mientras van consumiendo una a una las 12 uvas del año nuevo, de la noche vieja como la llaman algunos Y nosotros en este momento vamos a recrearnos en un tema compuesto por la mexicana Natalia Laforcade La que comienza diciendo que la perdonen porque tuvo que ausentarse por un momento Para poder hacer este proceso de reencuentro consigo misma No se los cuento, escúchenlo Ok queola No se los cuento, escúchenlo No se los cuento, escúchRO Ah, no se los cuento, escúchenlo ¿Allí tras descansar una Efendimiz? No se los cuento, escúchenlo Ojo Pobre por el aceite No se los cuento esことanner No se los cuento, escúchenlo No se los cuento, escúchenlo Perdona que me tuve que ausentar por un momento Tenía una cita que atender conmigo misma Había olvidado cómo ver en un espejo En mi rostro, en mis ojos, lo que habita en mi universo Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado Y entonces regresé a ese silencio necesario Para escuchar el corazón hablar de la verdad De la verdad que son esos atardeceres De la verdad que brilla en el tiempo presente De la verdad que hay en aquellas simples cosas Como respirar Perdona que me tuve que ausentar por un momento Había una flor secándose dentro de casa Tenía olvidado cómo hacerle compañía A la soledad de mi viejo jardín de Veracruz Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado Entonces regresé a ese silencio necesario Para escuchar el corazón hablar de la verdad Y el lugar correcto es el ahora Para caminar El lugar correcto es el ahora No hace falta más No hace falta más Y el lugar correcto es el ahora Para caminar Y el lugar correcto es el ahora No hace falta más El lugar correcto es el ahora No hace falta más Natalia Laforcade siempre nos sorprende con cosas maravillosas El lugar correcto, el momento correcto es el ahora Cualquiera podría decir No tengo por qué esperar el primero de enero para cambiar las cosas No tengo por qué esperar el primero de enero para modificar mi vida El momento correcto es el ahora El lugar correcto es el ahora Guau, qué maravilla Qué maravilla poder comenzar con esta canción de Natalia Laforcade Y agradeciendo nuevamente el patrocinio de los productos Yucaso Yucaso, pura energía, pura seguridad Aquí seguimos con ustedes Hablando de nuestro propósito Hablando de lo que queremos cambiar en este nuevo año Y uno de los objetivos que siempre nos planteamos es Las cosas más difíciles Modificar los hábitos Esos hábitos perniciosos Que a veces no nos dejan avanzar Y que año tras año decimos Este año dejo de fumar Este cigarrillo es el último El del 31 en la noche A partir del primero de enero no fumo más A partir del primero de enero no como más carbohidratos A partir del primero de enero comienzo a ir al gimnasio El 2 de enero comienzo mi curso de inglés Este es el año Y así una cantidad de propósitos De sueños, de expectativas Que requieren de muchísimo compromiso personal Para poderlos conseguir Y que a veces alegremente pensamos Pues que a partir del primero de enero Va a ocurrir una metamorfosis en nosotros Que va a ser Que nosotros salgamos De ese vicio De esa mala costumbre O de ese mal amor Así que no es una mala idea decir Diciembre Me gustó Pa' que te vayas Y hay que decirlo así Con la fuerza De una ranchera Compuesta por José Alfredo Jiménez Y si está cantada En la voz de Lila Down Pues entonces nosotros Nos empoderamos Más con ella Porque no la escuchamos Y volvemos a repetir Diciembre Me gustó Pa' que te vayas Pa' que te vayas Acaba de una vez Veo un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día Que me abandones Prefiero corazón Que sea esta noche Diciembre Me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre Diciembre Me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad Mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre Me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Convencido de la necesidad Del cambio Pues no queda más remedio Que manos a la obra Pero ese manos a la obra También implica soñar Con lo que queremos ser Para poder realizar un plan Es necesario visualizar el objetivo Saber cómo queremos vernos Cómo queremos estar Cuál es el propósito Para poder ir midiendo Qué tan avanzado estamos En lo que queremos cambiar Soñar 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 Implica Poder establecer A dónde queremos ir Las leyes de la metafísica Dicen que no hay que ponerle Límites al sueño Las leyes de la metafísica Dicen Que hay que pedirle Al universo Que él obrará Y hará posible Que eso se haga realidad Yo que soy un poco Más pragmática Pienso que no hay Un efecto mágico Detrás de eso Sino El hecho de que Cuando tú te visualizas Y ya identificas Lo que quieres hacer Puedes entonces Empezar a construir Las rutas Los caminos Y poder identificar Las cosas que necesitas Para poder llegar Hasta allá Pero no tiene Nada de malo Soñar Así algunos Nos acusen De que somos Seres Que no pisamos La tierra Y que construimos Somos solamente Castillos en el aire Castillos en el aire Eso me recuerda Una canción hermosísima De Alberto Cortés ¿Por qué no la escuchamos? Quiso volar Igual que las javiotas Libre en el aire Por el aire libre Y los demás Dijeron Pobre idiota No sabe que volar Es imposible Más extendió Las alas hacia el cielo Y poco a poco Fue ganando altura Y los demás Quedaron en el suelo Guardando la cordura Y construyó Castillos en el aire A pleno sol Con nubes de algodón En un lugar A donde nunca nadie Pudo llegar Usando la razón Y construyó Ventanas fabulosas Llenas de luz De magia Y de color Y convocó Al duende De las cosas Que tienen mucho Que ver Con el amor En los demás Al verlo tan dichoso Cundió la alarma Se dictaron normas No vaya a ser Que fuera contagioso Tratar de ser feliz De aquella forma La conclusión Es clara y contundente Lo condenaron Por su chifladura A convivir A convivir De nuevo con la gente Vestido de cordura Por construir Castillos en el aire A pleno sol Con nubes de algodón En un lugar A donde nunca nadie Pudo llegar Usando la razón Y por abrir Ventanas fabulosas Llenas de luz De magia y de color Y convocar Y convocar Al duende De las cosas Que tienen mucho Que ver Con el amor Acaba aquí La historia Del idiota Que por el aire Como el aire libre Quiso volar Igual que las gaviotas Pero eso es imposible O no A ver Volar A ver Probemos Así Así Eso Ni calvo Ni con dos pelucas No tiene nada de raro Que acusemos de locos Aquellos grandes soñadores Pero son precisamente Esos soñadores Los que han propiciado Los grandes cambios En la humanidad ¿Cómo conseguir El equilibrio? ¿Cómo saber Que de repente No estamos Extrapolando un sueño Llevándolo más allá De nuestras capacidades O que sencillamente Nos acostumbramos A tener la vista corta Y solamente A ver lo que estamos cerca Más pendientes De nuestras limitaciones Que de nuestras posibilidades Se impone necesariamente Hacer una evaluación Un equilibrio Una cuenta exacta De lo que tenemos Y creernos también Que somos capaces De conseguir algunas cosas Pero concentrémonos ahora En definir ¿Cuál sería Ese punto posible? ¿Cuál sería Esa meta inmediata? ¿Cuál sería Ese conjunto de acciones Que pudiéramos hacer ahora Para poder alcanzar Ese sueño Que pudiera parecer ahora En este momento Pudiera lucir Tan, tan, tan lejano? Y yo les voy a traer A ustedes entonces La fábula De los tres hermanos Una canción compuesta Por Silvio Rodríguez Que nos puede hablar entonces De lo que significa Ver a corto plazo Del riesgo que significa Ver siempre al horizonte Y de lo tan bien complicado Que puede significar Manejar esos dos escenarios No se las cuento Se las dejo Óiganla De tres hermanos El más grande Se fue Por la vereda A descubrir Y a fundar Y para nunca Equivocarse O errar Iba despierto Y bien atento A cuanto iba A pisar De tanto En esta Posición Caminar Ya nunca El cuello Se le enderezó Y anduvo Esclavo Ya de la Precaución Y se hizo Viejo Queriendo ir Lejos Con su Corta Visión Ojo Que no Mira Más Allá No ayuda El pie Óyeme Esto Y dime Dime Lo que Piensas Tú De tres hermanos El del medio Se fue Por la vereda A descubrir Y a fundar Y para nunca Equivocarse O errar Iba despierto Y bien atento Al horizonte Igual Pero este chico Listo No podía ver La piedra El hoyo Que vencía A su pie Y revocado Siempre Se la pasó Y se hizo Viejo Queriendo ir Lejos A donde No llegó Ojo Ojo Que no Mira Más Acá Tampoco Fue Óyeme Esto Y dime Dime Lo que Piensas Tú De tres hermanos El pequeño Partió Por la vereda A descubrir Y a fundar Y para nunca Equivocarse O errar Una pupila Llevaba Arriba Y la otra En el andar Y camino Vereda Dentro El que Más Ojo En camino Y ojo En lo Por venir Y cuando Vino El tiempo De resumir Y a su mirada Estaba Extraviada Entre el Estar Y el Ir Eh 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 Ojo Puesto En todo Ya Ni sabe Lo que Ve Uh 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 Óyeme Esto Y dime Dímelo Lo que Piensas Tú Eh 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 Como Puesto En todo Ya Ni sabe Lo que Ve Uh 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 Óyeme Esto Y dime Que Dime Lo que Piensas Tú Eh 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 Ojo Puesto En todo Ya Ni sabe Lo que Ve Uh 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 Óyeme Esto Y dime Dime Lo que Piensas Tú En breve Más de Coloraturas Con Judith Rodríguez Hablemos Hablemos del valor En los productos Yucaso Una pasión que transmite Pura energía Yucaso Es una reconocida marca Del sector automotriz De comprobada calidad Y con 20 años de trayectoria A nivel nacional e internacional Que diseña y desarrolla productos Pensando en usuarios responsables Que eligen calidad para su vehículo Y que desean brindar seguridad Y confianza a sus familias Al momento de viajar Yucaso Transmite tu energía Continuamos con Judith Rodríguez Quien les está presentando Coloraturas Y regresamos en Coloraturas Con un cambio de ritmo Y con un cambio de tono Tenemos un gran enemigo Que nos va a impedir Conseguir los objetivos Planteados para este nuevo año Y ese gran enemigo Se llama La procrastinación Que no es otra cosa Que aplazar el logro Entretenernos con las cosas menores Que por lo general Nos gustan más Y dejar de lado El compromiso Y la disciplina Que significa conseguir Lo que estamos buscando Es algo así Como cuando tú dices Ay pero es un ponquecito Que me puedes hacer Dando el ponquecito O sea Yo tengo toda la semana Haciendo la dieta No he comido absolutamente Ninguna arepa No llevo nada de pizza Un ponquecito Que puede hacer daño Un ponquecito Como esas cosas Que tú vas dejando En el camino Y dices Me tengo que sentar A trabajar Porque esto Tengo que terminarlo Pero déjame primero Revisar los mensajes Del celular Ay voy a ver un momentico Los reels Déjame ver que pasó Voy a descansar Un poquito Revisando los mensajes O viendo Que cayó de nuevo En youtube Cuando te das cuenta Han pasado dos horas Y tú no has hecho nada Estás procrastinando Con el celular Es así como Cuando tienes por meta Ir al gimnasio Pero primero Entonces comienzas Déjame acomodar Estas cosas aquí en la casa Y cuando te das cuenta Pasó la hora De entrar al gimnasio O sea Esa actividad De aplazarlo todo De dejar lo que tienes que hacer Por lo que te provoca hacer Es lo que se conoce Como procrastinar Y hay una canción De la Villos Caracas Boy Que yo pienso Que es el mejor ejemplo Que existe De este acto Tan pernicioso Para nuestros planes Fue compuesta Por Carlos Alberto Vidal Un colombiano Que se vino a Venezuela Que colaboró muchísimo Con Villos Preparando buena parte De los temas Que él tenía Digamos aclimatando Los temas Que se escuchaban En Colombia A la zona nuestra A nuestro paso A nuestro ritmo Y que bueno Fue quien escribió Junto con Víctor Mendoza En una dupla Famosísima Esta canción Que podemos llamar La flor del trabajo Escuchenla Yo sé que ustedes La han escuchado Pero no la han visto Desde esta óptica Llegando a su fin diciembre Tomé una resolución Lo que es el año que viene Si le pondré corazón Pensé arrancar el primero Pero resolví esperar Por gusto particular Que pasará el 6 de enero Sin darme cuenta Que ahora Y no se interprete mal Dejé mi fuerza creadora Y me agarró el carnaval campeón Terminé un poco maltrecho Pero como el cuerpo aguanta Resolví darle derecho Después de Semana Santa No fue tan fácil las cosas A ratos uno se cansa Y pensándolo dos meses Decidí esperar tres meses Tras el pequeño descanso Por cierto muy merecido Por cierto muy merecido A julio llegué tranquilo Estoy rejuvenecido Agosto era un buen comienzo Para mis aspiraciones Pero me olvidé un detalle Es un mes de vacaciones En octubre sí empecé A pensar de nuevo en serio Hice el plan y me alisté Pero me llamó Emeterio Veníte no te olvidé La chinita es en noviembre Este mes lo trabajé Te queda todo diciembre compay Como un centenar de ideas Quise iniciar la faena Vaya no vale la pena Es el mes de noche buena Este tipo si era la flor del trabajo Se le fue todo el año Y no hizo nada ¡Vaya no vale la pena! No te lo planteé solamente con el trabajo Plantéatelo con una cervecita Plantéatelo con la dieta O sea tú dices Bueno ya va Espera tú mentico Sí voy a dejar la cervecita Pero después del 6 de enero Y después agarras y dices Bueno pero es que ya viene carnaval Chico Y después de carnaval Viene Semana Santa Y en vacaciones ¿Cómo crees tú que yo deje Tomame mi cervecita en vacaciones? Y enseguida ya viene la fiesta de la chinita Y cuando te das cuenta Ya es diciembre otra vez Y bueno Vuelves a jurar Que a partir de enero Tú no volverás A tómate la cervecita Fumate el cigarrito Comete el carbohidrato Deja de hacer la dieta A comenzar a hacer ejercicio Eso se llama procrastinar Pues sencillamente No queda más remedio Que armarse de fuerza De valor De convencimiento De seguridad De que nosotros Sí podemos Y sí estamos capacitados Para producir ese cambio Y lo primero que tenemos que hacer Es comenzar a cambiar Esos códigos negativos Que tenemos Aquella frase de Algún día será que lo haga No Es hoy Aquella frase que Yo quisiera Pero no tengo plata No te negues No te llenes de No Llénate De pensamiento Positivo Y por eso Cuando a mí se me caen los ánimos Cuando pienso que nada es posible Yo agarro Y me pongo a escuchar Esta canción de Rubén Blades Que me encanta Primero porque me encantan Esos ritmos panameños Y luego Porque lo que dice Es una grandísima verdad Todo o nada soy yo Todo o nada soy yo Todo o nada A ganar o a perder Todo o nada Todo o nada soy yo Todo o nada Ah no A ganar o a perder Todo o nada Todo o nada Voy a mí Nunca puesto en mi contra Adelante y sin perder la calma Enfretando a las dificultades Con la fe del que está en paz con su alma Todo o nada soy yo Todo o nada A ganar o a perder Todo o nada Todo o nada Todo o nada soy yo Todo o nada A ganar o a perder Todo o nada Pobre es el que no tiene confianza En poder superar su problema En la vida pongo mi esperanza Y la fe que recorre mis venas Todo o nada soy yo Todo o nada A ganar o a perder Todo o nada Todo o nada soy yo Todo o nada A ganar o a perder Todo o nada Voy a mí y juego pa' ganar Mi corazón no se cansa Pues lo apoya en la esperanza Voy a mí y juego pa' ganar La definición del fracaso Siempre ha sido el no tratar Voy a mí y juego pa' ganar Voy a mí y juego pa' ganar Voy a mí y juego pa' ganar Voy por dentro Voy por fuera Y donde quiera hermano Y tú a ganar ¡Otra vez! Voy a mí y juego pa' ganar Mi fe Amor, corazón, ilusión Y es fácil En eso puedes creer Voy a mí y juego pa' ganar Sal de la duda y camina Que mañana te irá bien molina Voy a mí y juego pa' ganar Abra tu mente y se puede Crece como Bolívar Todo o nada Todo o nada El que se rinde no gana Y el flojo pierde también Todo o nada Todo o nada Aprende de tus errores Y haz lo mejor esta vez Todo o nada Todo o nada Yo nunca cuento en mi compara Yo no desarrollo mi fe Todo o nada Todo o nada Nunca diga no se puede Siempre di yo trataré Todo o nada Todo o nada Cuando te hace del dolor Respóndele con amor Todo o nada Todo o nada Todo o nada Todo o nada Es un problema A ganar ese es mi lema Todo o nada Todo o nada No te desanimes sigue Para besar tu alma vive Todo o nada Todo o nada Acuéstate a ganar Lucha por ser el mejor Intenta Grandes máximas escondidas en la alegría de esta canción Voy a mí Voy a mí Y juego para ganar Eso es una gran verdad Voy a mí Apuesto a mí No me digo que no La definición del fracaso siempre ha sido el no tratar Así que Enfrentados a la vida Enfrentados a las dificultades Enfrentados a nosotros mismos a veces Vamos a empeñarnos en conseguir lo que soñamos El 21 de diciembre O el 31 de diciembre ¿Qué íbamos a hacer en este nuevo año que comienza? ¿Cómo se hace? Un día a la vez Un día a la vez Hoy no fumo Hoy no tomo Hoy Hago dieta Hoy estudio inglés Hoy hago lo que me propuse que iba a hacer En pequeños pasos Un día a la vez Porque hoy puede ser un gran día Y si no Que nos diga Joan Manuel Serrat Que no es posible Hoy puede ser un gran día Plantéatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende parte de ti Dale el día libre a la experiencia para comenzar Y recibelo como si fuera fiesta de guardar No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel Hoy puede ser un gran día duro con él Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último que te toca vivir Saca de paseo a tus instintos y ventilarlos al sol Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día Date una oportunidad Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar Un ejemplar único no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día y mañana también Así es, hoy puede ser un gran día y mañana también Ese consejo de Juan Manuel Serra es genial Y esa canción tiene un ritmo y una alegría que me fascina Por supuesto sabemos que no es fácil Sabemos que en muchas oportunidades fracasaremos en nuestro esfuerzo Sabemos que vamos a encontrarnos desanimados más de una vez Pero eso no puede ser la causa que nos impida llegar al fin que queremos Que nos impida llegar a donde queremos estar Y quiero compartir con ustedes una canción de una compositora colombiana Su nombre es María Isabel Saavedra Soy fan de esta mujer Soy fan de sus musas De la forma como plantea los temas en las canciones De la musicalidad de sus composiciones Y por eso quiero traer para ustedes Este tema De eso se trata Se llama este tema de María Isabel Que lo escucharemos en la voz del cantante Jorge Rojas A quien conocimos como vocalista de la agrupación Los Nocheros Entonces se une la voz de Argentina Con las musas de la colombiana María Isabel Saavedra En este tema De eso se trata Que nos dice Que de eso precisamente se trata De equivocarnos Y volver a intentarlo No empezaron los años a dejar su marca Y no son más que huellas de esta realidad Y poco a poco cambia de color mi alma Y hasta me sobra a veces la serenidad Empezaron los años a quitarme culpas Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando el juego de mi propia vida Donde la apuesta es perder para ganar De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse De eso se trata La vida misma De mil veces cerrar Y luego perdonarse Y descubrirse Pariendo besos Que a nadie llegan Si por dentro está el desierto Poner la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada En cada madrugada Empezaron los años a tomar distancia Entre el alma y la piel Esta piel crecerá Mientras el tiempo pasa Uno se vuelve simple Y mira la belleza Aún en la oscuridad De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse De eso se trata La vida misma De mil veces cerrar Y luego perdonarse Y descubrirse Pariendo besos Que a nadie llegan Si por dentro está el desierto Poner la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo Sin maquillaje ni color Es el camino de existir De eso se trata El milagro de vivir De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse De eso se trata La vida misma De mil veces cerrar Y luego perdonarse Y descubrirse Mariendo versos Que a nadie llega Si por dentro está el desierto Poner la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada No era de rosas Necesariamente el camino Pero el convencimiento De que algo bueno Tiene que pasar La fe La seguridad De que lo lograremos Tiene que ser la norma Tiene que ser lo que prive Nuestro pensamiento Tiene que ser la frase Mil veces repetida Así como de las El señor Jordano Los sueños no mueren Con el despertar Algo bueno Tiene que pasar Todavía me asombra Un rayo de sol Dándole a las flores Todo su color Los días tristes Se tienen que ir Algo bueno Tiene que pasar Algo bueno Tiene que llegar Como me sorprende El verte sonreír La luz de tus ojos Brilla mucho más Ese viento frío Del norte se irá Y algo bueno Y algo bueno Tiene que pasar Algo bueno Tiene que llegar De gran alegría Y ganas de vivir Por toda la calle Por toda la calle Se escuchan cantar Las voces Que nadie Puede callar Algo bueno Tiene que pasar Algo bueno Tiene que llegar Llegar Los sueños No mueren Con el despertar Algo bueno Vamos a lograr Llegar La鍋 La 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 Mujer Y Y de este modo despedimos nuestro recorrido por la música latinoamericana, con todo este montón de buenos propósitos, con todas estas canciones refletas de energía para ayudarnos a conseguir nuestras metas, pues definitivamente con uno de los temas más emblemáticos que tienen que ver con la esperanza. Esa famosa canción de Diego Torres, Color Esperanza, que todos tenemos yo creo que como 20 años, Carlos, cantando esta canción. Yo siento así que tengo toda la vida cantándola. Pero la quiero compartir con ustedes en esta versión tan hermosa que han hecho nuestros mejores cantantes, la hicieron en el 2020, en esa época del encierro, pues se reunieron entre muchos Rubén Blades, Camila, Camilo, Pedro Cá, Poliunel García, Carlos Vives, Jesse Gala, Farruko, Fonseca, Cani García, Carlos Rivera, Niki Jan, o sea, toda Latinoamérica, como me gusta decirlo, desde México hasta la Patagonia, y los españoles también incorporados, los brasileros presentes en este tema, compartido EPA, que tiene en esta versión otro sonido, otra forma de decirlo, otra realidad. Los dejo entonces con esta versión maravillosa de Color Esperanza y me despido de ustedes hasta la semana que viene. No perdamos de vista nuestros objetivos, no perdamos de vista nuestros buenos propósitos. que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se mueven a mí cambiar el aire depende de ti y te ayudará darle la pena una vez más. A ver que se puede querer que se pueda quitarnos los miedos y dejarlos afuera pintarse la cara el color de esperanza intentar el futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro dale suave que aquí no hay apuro ya salimos adelante ya no le demente y abrazo para toda mi gente. Mejor perderse y nunca embarcar mejor tentarse a dejar de intentar y así será y así la vida muda mudará sé que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día se irá que se sentirá y así se irá nadie cambiará sentirás que el alma vuela por cantar una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos echarnos pa' fuera montarse la cara color esperanza con el corazón con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza pintarse el futuro con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza que el grave futuro con el pobreza saber que se puede que se puede creer que se puede pintarse el futuro con el corazón cantar al futuro con el corazón saber que se puede saber que se puede querer que se pueda y a él que se pueda pintarse la cara color esperanza esperar al futuro con el corazón este programa fue patrocinado por hablemos del valor en los productos yucaso una pasión que transmite pura energía yucaso es una reconocida marca del sector automotriz de comprobada calidad y con 20 años de trayectoria a nivel nacional e internacional que diseña y desarrolla productos pensando en usuarios responsables que eligen calidad para su vehículo y que desean brindar seguridad y confianza a sus familias al momento de viajar yucaso transmite pura energía somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados noticias y oportunidades de productos y servicios conéctate y disfruta en nuestra plataforma website coloraturas nuevamente el próximo miércoles a las 2 de la tarde Judith Rodríguez les estará presentando coloraturas solo por www.wcradio.net gracias por acompañarnos